CONTRIBAL 3D Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero me gustaría comprarte petróleo ¿Me hablas a mí? ¿Sí? ¿Me hablas tú a mí? ¿Sí? ¿Hay alguien más que tenga petróleo por aquí? Tú cállate y eres mío, digo, somos compas, estoy limando las asperezas con el pana Oye, por cierto, me enteré de tu desmadrito el sábado, ¿eh? Acuérdate que nosotros vamos a tener un evento y si pasan esas mamadas Ah, sí, no, no pasa nada, ya ves cómo son los chavos Eh, yo me encargo Yo me encargo, yo me encargo, de veras, carajo Bueno, ya, luego te veo A ver, ¿cuánto puedes venderme? Pues ahorita nuestra producción es alrededor de unos cuantos ¿En serio me estás hablando a mí? Sí, ay, ¿por qué todos se sorprenden? Pues porque tú y yo no nos llevamos bien ¿En serio esto está pasando? México, despiértame A ver, pinches gallitos, ¿quién dio el pitazo? Sí, Venezuela es real, no mames, ojalá yo estuviera soñando Ya véndele petróleo para que hagas de chingar Todos modos te lo voy a quitar, güey, mejor sácale algo ¿Eh? ¡Ay, está bien! Primero vete a la verga Y después, efectivo tarjeta, puto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!